Semáforo rojo encendido, que venga el verde hasta el final, apunta hasta el final, verde, verde, bien verde, Dispalma y Rossi, Dispalma y Rossi, cabeza a cabeza, Rossi bien por afuera, Dispalma bien por el medio, trata de meterse en el tercer lugar, Juan Martín Truco parece que lo va a lograr, ante un Guillermo Ortelli que observa que el dos dobló más rápido y mejor, pero toca levemente el borde y esto le da la chance de recuperación, a Guillermo Ortelli para ser nuevamente tercero, en la punta Josito, segundo Rossi, tercero Ortelli, tercero el Guillermo, sí señor, su majestad el campeón, se coloca tercero, lo postargó al cuarto lugar, Juan Martín Truco con una floca, pero de ninguna manera después viene Mangoni con Morelli, Dispalma abierto, líder de la final, una vuelta cumplida, ni siquiera media vuelta cumplida, se escapa el Josito, persigue Rossi y así toda la hilera del TC en este arranque de la final de Neuquén, hoy se pone una goma, un neumático, reventó un neumático al delantero derecho, ay, 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 y ahora qué hacemos con esto, Julián, el líder del campeonato. Antes masacaron a goma y ahora el compañero de equipo también un neumático. Señores, duro dolor de cabeza para Julián Santero, el neumático explotó, se rompió, le dañó la trompa, el auto y le dañó la carrera. Y mientras Guillermo Ortelli busca la estrategia, Juan Martín Truco se les acerca y sin gastar el auto, está ahí, a la expectativa. Ocho vueltas de carrera que se van a cumplir, va a pasar Josito Dispalma, líder, ahí está el Josi, ahí está Dispalma, pasa Dispalma, y después el tandem casi, Rossi, Ortelli, Truco, se roban la imagen, un tercio de carrera, la ventaja de Dispalma, Rossi, 1'10", con Ortelli, 1'40". La pelea es cerrada, Ortelli contra Rossi, magnífico, espectáculo, pero Rossi no le da espacio a Ortelli. Ortelli sabe que es una mano y nada más, a ver ahora, le cerra la cola, la polla lo tocó, se le va encima, Rossi se despliega, y Truco por afuera, y se van a terminar enredando Rossi y Ortelli, y Truco por afuera, y sigue Truco por afuera, dale Juan Martín, es ahora nunca Juan Martín, metale Juan Martín, Truco se tocó con Ortelli, sale hacia arriba del pie, no escapa Rossi, y Truco va con todo para ganar la posición al guise de Ortelli, y ahora viene la frenada, pero tiene la cuarta Ortelli, pero lo tiene la pala Juan Martín, Truco, y va Truco por afuera, la tiene Truco, la gana Truco, frena Rossi, frena Truco, frena Ortelli, retiene Ortelli, resiste el truco, dale el truco que la tenés, la contracurva es tuya, esta es la recta principal, y para donde se fue, Rossi segundo, Truco tercero, Ortelli cuarto, pero ahora viene la curva uno, esta pelea no terminó, ahora van a encarar la curva uno y vienen con todo, a la máxima velocidad posible, pasa Ortelli, pasa el truco, recupera Ortelli, en su bajetado el rey, Mauro Yalombardo afuera, le falta una rueda, en la delantera derecha, se le salió la rueda a Mauro Yalombardo, veremos qué determinación toma el comisionero autodeportivo de la carrera, el auto de Yalombardo está clavado allí, salir por sus propios medios no va a poder, nada, no quiere ni enterarse, Di Palma, de que pueda parecer una neutralización de carrera, manda a Di Palma, persigue Ortelli. Señores, auto de seguridad, me confundí, no era Yalombardo el que estaba despistado, hay que esperar, pero viene un relanzamiento tremendo de final, le quiere sacar el segundo puesto y se va a Ortelli, algo le pasó a Ortelli, que falló de Ortelli y se queda el campeón, se cae de la carrera a Ortelli y el ingeniero Rafa Grosseri le pregunta qué pasó y Ortelli dice después te cuento, mirá lo que le pasa a Ortelli, va a buscar la victoria, sí, sí, decime Guido. Problema de tracción para Guillermo Ortelli, creen que es el diferencial. Y Jocito Di Palma busca esa victoria, mientras gana la dice, va a ganar el papá, ahí está Jocito Di Palma, le queda media vuelta para volver al triunfo. Juan Martín Truco igual a su mejor resultado en la categoría, vuelve a hacer el podio, está segundo con Matías Rossi, tercero, primer podio con el Forde, termina la cita. El cuarto es el de Balcarce, Mangoni, quinto es el Ruso Serrano, sexto de Arini, se prima al Pato Silva, viene peleando a cara descubierta también los Forde del equipo de Martínez, con Moriartis y con la Miri y Ortelli, esperando que lo vengan a buscar. Y señores, es el final de carrera, se viene la victoria de Di Palma, posiblemente una de las frases más repetidas de la historia, va a ganar Di Palma, va a ganar Jocito, ganó... Jocito Di Palma, gran victoria de Di Palma, de punta a punta en Neuquén, ganó Jocito Di Palma, ganó el Laborito Junior, ganó Johnny Laborito, después de tanto tiempo, segundo Juan Martín Truco, tercero Matías Rossi, sí ganaste Jocito, el regreso a la victoria de un Di Palma, de la mano de ese Torino, que pone en marcha Laborito, es un hecho, ha ganado el pibe de recipe.